Número 2 . . . . . . . . ¿AT��es tu, Massa? Cortan conmigo. ¿ wunder通os? Claro, los hayes que están cerrando. Muyerweras desde abajo. Tu, est destruido ¿Caito? Tu le andas faltando tu? Ayia, ayia. Quewarte, no老ozo. Exami hay mi mujer. Fit, agua. ¿Quién es tu? ¿ Silva tienes que llanar mejor jugar a usted con él? ¿ikt Voz altreения? Comoитай. ¿De qué fue usted? No, 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 no. ¡Gracias!